tú estás bien no te tiene que estresarla Australia no te dejare When Tule la primera vez que la vi Me enamore cuando con ella baile desde hace rato se quería bailar Partce la espalda' contra la parala del bar estética o abajo sabe que le haré Tú que eres mami, se la viro en los ojos Te han veros ser el hombre, y tú te la vio rojo Esa es un pura que está, baby si yo te quedo Te llevo a la altura, tú y yo te recuerdo A manejarme yo, siempre se va a sentir cuando el lugar Que él es yo, yo estaba coronando de este que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más, de espino tinto Me pedió pausa, me ande y va por el quinto Te dio una vuelta por el barrio con la quinto De ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la pala Me gustó la que está hacia pala Está llamando mi atención porque quiere que le dala Tú que eres mami, se le viran los ojos Te han veros ser el hombre, y tú tus labios rojo Esa estructura afecta, baby si yo te cojo Te subo a la espigar, tú y yo te eres cojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacernos como si no hubiesen ni te le hubiesen dictables Esa mirada es la culpable Me están mirando, vámonos Me dijo, no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando come care mala Me rellena los pa' y mete bala Y hasta le de la corte en la sala Con foca, bueno, yo estoy el carnalito mío Hola Lala Lalo Hola Lalo 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 Hola Lalo Lalo atención de máquiles Hola Lalo Lalo Y hay que preguntar Hasta más que romper La verdad es que me mando Tira más que un amor Tira más que un amor Tira más que un amor